El CIS ha publicado este lunes su barómetro del mes de octubre y ha vuelto a dar la victoria al Partido Socialista. Los socialistas tendrían cuatro puntos de ventaja con el Partido Popular. El PSOE crece tres puntos y medio en el último mes y el PP apenas dos décimas. El sondeo también prevé el desplome de Vox, que tras meses de disputa interna bajaría al 8,8%. El barómetro del CIS de octubre contrasta con el resto de encuestas publicadas. Por ejemplo, el barómetro de Target Point en el debate que pudiste leer este domingo daba una ventaja de 5,8 puntos porcentuales al PP de Núñez Fijó respecto al PSOE Sánchez. Por otro lado, Yolanda Díaz se mantiene como la líder política mejor valorada y Sánchez supera por primera vez desde abril a Fijó en valoración ciudadana. Para más información pueden consultar eldebate.com. Gracias. 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 Gracias.